con Ítalo Flores para que nos amplíe la información sobre lo que ha significado este encuentro con los cívicos. Ítalo, buenas noches. Usted nos informa. ¿Cómo está Mercedes? Buenas noches, buenas noches amigos de todo el país. Precisamente fue una jornada de muchas reuniones. La CIDH ha sostenido reuniones precisamente en primera instancia desde las 3 de la tarde con el comando de la Policía Departamental, en la Fiscalía Departamental. Bueno, precisamente hace instantes ha culminado la reunión con los expresidentes cívicos de la Ciudad de Santa Cruz. Yo me encuentro junto a uno de los representantes de los comités cívicos de todo el país, el señor Ávila Quinduá, a manifestar sobre la reunión que ha sostenido, tenemos anteriormente que 6 y cuarto de la tarde inició esta reunión hace instantes. Ha culminado. Buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, ha sido una reunión muy beneficiosa, productiva, donde los paspresidentes Antelo y Castedo han explicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué son los comités cívicos de la trayectoria, la antigüedad de más de 70 años y por qué se han conformado, cuál es su misión, cuál es el objetivo de los comités cívicos? Han quedado sorprendidos porque obviamente es un fenómeno que solamente hay en Bolivia, los comités cívicos. Posteriormente, mi persona en representación de todos los comités cívicos de Bolivia ha hecho la denuncia de todo el acoso, el amedrentamiento y la persecución política judicial que estamos sufriendo los cívicos en Bolivia, ¿no? Todos con procesos, lo cual han quedado totalmente sorprendidos y pues nos han agradecido y de hecho hemos presentado también una carta donde pedimos audiencia a todos los presidentes cívicos de Bolivia. Nos han dicho de que sí, que lo van a considerar y que posiblemente vayamos a tener esta audiencia con todos los presidentes cívicos de Bolivia. Nos van a avisar, informar en qué momento. Sin embargo, reitero, han quedado muy sorprendidos al conocer la realidad de lo que ha pasado y de lo que estamos sufriendo y viviendo los cívicos en Bolivia, ¿no? A raíz, también se le ha explicado, ¿no? A raíz justamente de un informe que presentó la OEA el 2019 donde claramente decía de que hay indicios, hubo indicios de fraude y esto ha sido lo que ha generado y ocasionado que el pueblo boliviano salga a las calles de manera pacífica a protestar. Consecuentemente, todos ya conocemos la historia. Esto ha caído después en la renuncia del expresidente Morales, una renuncia que ha sido aceptada por un parlamento controlado por el partido de gobierno, el movimiento socialismo. En ese momento, ese mismo parlamento que después avaló, posesionó a la presidenta transitoria Áñez. Por lo tanto, hoy en día tenemos más de 180 presos políticos acusados de un golpe de Estado que nunca hubo. Eso también se les recordó y además, bueno, se acordó, reitero, de que podamos tener esta reunión con todos los presidentes cívicos. Bueno, usted ha calificado de una reunión muy productiva, la que se ha fulminado hace instantes nada más. Ahora, ¿qué es lo que se espera de esta reunión que han sostenido los expresidentes cívicos? Bueno, esperamos obviamente de que puedan ellos en su informe, de una manera totalmente imparcial, también dar a conocer la realidad, reitero, que está viviendo el pueblo boliviano, con una justicia que lamentablemente está siendo, cuando ha perdido la independencia, es controlada o tiene favoritismos hacia el partido de gobierno. Por lo tanto, esperamos que las recomendaciones vayan en este sentido. ¿Qué dice la carta que ustedes le han entregado a la Comisión de la CIDH? Bueno, la carta en sí lo que pide es de que podamos tener una audiencia con todos los presidentes cívicos, justamente para hacer conocer y presentar la documentación respectiva de la persecución política judicial que estamos sufriendo, no solamente los cívicos en Bolivia, estamos hablando de militares, policías, exdirigentes, exautoridades, actuales dirigentes y actuales autoridades en nuestro país. Se han recibido como respuesta. ¿Cuándo sería esta reunión o aún no hay una fecha? No, no, no hay una fecha, pero reitero, han quedado especialmente la presidenta de la Comisión, que es la que ha estado acá en Santa Cruz, lo cual nos alegra muchísimo, ha quedado impactada, sorprendida, y van a considerar para que podamos tener a la brevedad posible esta audiencia con la CIDH, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, Mercedes, la reunión que han sostenido con los ex presidentes cívicos ha estado el señor Fernando Castello, Germán Antelo, el representante de los comités cívicos de todo el país, y tenemos entendido también de que aún permanece en el interior, sosteniendo una reunión, el expresidente, el doctor Romulo Calvo Mercedes. Se acinta a los flores, será hasta un próximo contacto. Claro que sí, Mercedes, permiso. Y a propósito de esta reunión de los comisionados de la CIDH en el Hotel Camino Real con los ex cívicos y cívicos del país, también al salir de este encuentro habló el ex presidente cívico, el doctor Fernando Castello, que recordemos fue presidente del Comité por Santa Cruz en la gestión 2013-2015. Esto fue lo que dijo. Simplemente nosotros hemos conversado con los personeros que han llegado hasta Santa Cruz y hemos explicado en qué consiste la institución de la cual nosotros hemos precedido, que es el Comité por Santa Cruz. Ellos no entendían el concepto entero de lo que significa los comités cívicos en Bolivia, y en base a eso ha sido la conversación que hemos tenido durante casi una hora con ellos. ¿Cuántos casos se han generado en el CABIS 2019-2022? Ellos van a hacer un informe después de lo que nos han manifestado, pero que ellos querían entender, reitero, de lo que significaba este movimiento que es tan mencionado en el ámbito internacional y que ellos no tenían idea de cómo se funcionaba, por qué estamos los expresidentes, cómo nace el comité, cuál es la fuerza, por qué tanta credibilidad. En base a eso ha girado todas las unidades. Y el ex presidente cívico, el doctor Germán Antelo, también manifestó al salir de esta reunión con los comisionados de la CIDH que se denunció las vulneraciones a los derechos humanos y también la persecución política y judicial que se realizó durante los 36 días de paro. Bueno, lo importante creo es que ellos entiendan exactamente cuál es el rol de la sociedad civil organizada desde la década del 50 porque hemos peleado por elección de alcaldes, hemos explicado cómo nace la lucha por la descentralización, la lucha por el 11%, y la lucha por la elección de gobernadores, la elección de los asambleístas, departamentales, y lógicamente la interpretación que el gobierno le da, digamos, con respecto a estas luchas, ¿no? Cómo nos han calificado muchísimas veces de separatistas, han hecho persecución innecesaria, digamos, a los que se han hecho por luchar por tener autonomía política y económica. Hemos explicado también lo importante, las cosas pendientes que quedan, como el pacto fiscal y la persecución que se hace, digamos, a los líderes cruceños por pelear. Hemos acompañado el representante de los comités cívicos a nivel nacional, que también ha explicado lo que significa este movimiento a nivel nacional y las luchas quedan pendientes, digamos. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la conclusión? Ellos lo importante es que la sacarán. Lo importante es que nosotros hemos hecho las explicaciones de lo que somos, por qué luchamos, cuáles son nuestros objetivos y lo que hacemos para pelear por los derechos de la gente, el derecho económico, el derecho político, el derecho a comer tres, cuatro veces al día, el poder participar, digamos. Hemos explicado lo que significa la distribución de los recursos económicos también, digamos, cómo se queda en el centralismo, y el resto de los 11 millones de habitantes, nueve naciones, 339 municipios, 11 universidades públicas, apenas presiden el 10%. O sea, creo yo que ellos han entendido y lógicamente ellos ya elaborarán sus conclusiones. ¿Por qué te ha tocado el tema de los hechos de violencia en el paro de los 36 días? No, todo se ha explicado, todos ellos ya sacarán sus propias conclusiones. Apretada la agenda que desarrollan los comisionados de la CIDH y se va a extender hasta mañana. Durante esta mañana se reunieron con el vicegobernador y también con los secretarios de la gobernación. En la oportunidad, también se reunieron con los hijos del gobernador Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho Parada, hijo mayor del gobernador, manifestó que expresaron su preocupación y les contaron la situación que vive su padre en Chonchocoro. Esperan un informe imparcial y objetivo. Se le ha dado a conocer las violaciones a los derechos humanos que nosotros, no solo Luis Fernando Camacho sufrimos y vivimos, sino también como familia. Estábamos contándole a la comisión que también estaba el relator ahí de todo lo que estaba pasando, de las protestas y cómo nos reprimen a todos los bolivianos. Las violencias, no solo a los derechos humanos, sino también a los debidos procesos, porque hoy día todos los bolivianos somos perseguidos y amedrentados. Nosotros esperamos un informe imparcial y objetivo que cuente todo lo que estamos pasando, que ya no hay un Estado de Derecho en nuestro país, porque constantemente somos perseguidos por el gobierno y esperamos un informe en realidad imparcial. Yo creo que abusaron de la buena fe del comisionado, porque obviamente la invitación se la hace el Estado, el gobierno, que tiene la oportunidad de hablar con él más tiempo, pero esperemos que conozca toda la situación de las violaciones a los derechos humanos y de todo lo que estamos viviendo nosotros, no solo como familia, sino también como mi padre está viviendo, que está detenido preventivamente de una manera abusiva y legal. Hemos pedido las medidas cautelares, las hemos solicitado para que lo liberen porque él es una autoridad electa y la manera en que se llevó a cabo el operativo fue una manera abusiva con policías, militares y no puede permitirle una organización así. La comisión de la CIDH también se reunió esta mañana con asambleístas departamentales. El presidente de la Asamblea Legislativa Cruceña, Svonko Markovit, aseguró que se aprovechó el tiempo corto para poder explicarle la preocupación sobre la justicia y los avasallamientos que se están sufriendo en las provincias. Esperan que el informe de la CIDH refleje todas las denuncias presentadas. Mis colegas Paola Aguirre ha expuesto los abusos físicos a lo que ella ha sido sometida con inclusive un disparo a quemarropa de una arma de gas que le causó diez puntos de sutura en la cabeza. Mi colega Ronnie Justiniano que expuso la preocupación de las provincias y de los avasallamientos de tierra que están ocurriendo de nuestras áreas protegidas y de la proliferación del narcotráfico en esas áreas protegidas que están absolutamente abandonadas por la seguridad del Estado. Así que creo que ha sido una reunión si bien corta pero provechosa nos han pedido más información nos han pedido más documentación y nos han asegurado que todo lo que hemos nosotros discutido en esa reunión será tomado en cuenta para el informe final que ellos elaborarán. Bueno, esperemos de que refleje todas las denuncias que han estado recibiendo por nuestra parte esperemos de que aquí se han presentado no solamente denuncias sino que se ha presentado también documentación en muchos casos. Esperemos que esto no solamente termine en un informe que por supuesto tienen que elaborar pero sino que esas denuncias sean investigadas y que pueda continuarse con esta línea de investigación y de fiscalización al gobierno de Bolivia porque al final de cuentas aquí tenemos una justicia que no es independiente. El asambleísta Rodolfo Vallejos fue el único asambleísta del movimiento al socialismo que participó en esa reunión y manifestó que también denunció la vulneración a los derechos de las autoridades del MAS y también explicó aquellos supuestos delitos que cometió el gobernador Luis Fernando Camacho durante el 2019. Fernando Camacho gobernador de Santa Cruz junto al comité cívico perjudicando en el desarrollo y la reactivación económica del departamento y del país también perjudicando en la salud en la educación y por lo tanto ellos han tomado en cuenta estos aspectos además de eso hice conocer la vulneración de derechos y los delitos cometidos por Luis Fernando Camacho en su condición de presidente del comité cívico el 2019 en la cual él ha obligado a alcaldes y concejales a renunciar de sus cargos que hasta el momento no hay justicia en ese sentido también la institución ha anotado las quejas que hemos indicado y que ellos van a presentar ese informe pasadas las 13 horas después del almuerzo los comisionados de la CIDH que continúan en Santa Cruz también se reunieron con representantes de diferentes instituciones en la que denunciaron también atropellos y violaciones a los derechos bueno nosotros hemos declarado nuestra posición como directores nuestras tomas de instituciones han agredido a nuestro personal eso ya lo tiene la comisión pero sin embargo todo lo que hemos pasado también en el 2019 en el golpe de estado en Bolivia donde fuimos torturados donde fuimos secuestrados en nuestro domicilio donde mi madre falleció todo eso dimos a conocer por lo menos quedamos tranquilos con esta comisión porque sabemos que va a llevar nuestras voces hacia relatar todo lo que hemos pasado y los ocurridos también en todas las instituciones las quemadas de instituciones agredidos nuestros personales secuestrados nuestros personales y eso ha quedado en claro en todo lo que es la comisión de la CIDH vamos a cambiar de tema porque el ex ministro Carlos Romero y la ministra Teresa Morales entregaron a los diputados radicales del movimiento al socialismo la denuncia que presentaron a principios de este mes en el que denuncian cuatro graves irregularidades en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos nuestra denuncia formuladas desde el fecha dos de marzo del presente pese a haber sido sustentado en documentos no ha recibido apoyo de la no ha recibido respaldo de la fiscalía que debería haber hecho su trabajo de oficio las respuestas de las autoridades hacen responsable al INE por todas estas razones acudimos a ustedes hermanas y hermanos representantes electos por nuestro pueblo para que ustedes tomen conocimiento de esta denuncia y mediante ustedes sea debidamente atendida nuestra demanda de esta manera los ex ministros Carlos Romero y Teresa Morales entregaron a los diputados del MAS de la línea de Evo Morales su denuncia de que el gobierno compra combustibles con sobreprecio en la oportunidad Carlos Romero calificó al presidente y vicepresidente del estado como políglotas porque están callados ante estos hechos de corrupción hay un exagerado y abusivo incremento del premium de las comisiones y las comisiones con seguridad están llegando no solo a los bolsillos de los trader y sub trader sino a bolsillos de funcionarios corruptos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y del ministerio de hidrocarburos con el beneplácito del presidente Luis Arce que en este caso es un políglota porque está callado en siete idiomas igual que su vicepresidente la diputada la diputada Gladys Quispe se comprometió a investigar las denuncias de supuestos hechos de corrupción en la estatal petrolera que de diputados patriotas defensores de nuestros recursos naturales vamos a interponer una petición de informe escrito a las instancias competentes una vez revisada los antecedentes que nos han hecho conocer el día de hoy a la par también vamos a remitir al fiscal general tratándose de recursos económicos del estado de recursos naturales del estado y la obligación del ministerio público está pues en realizar la investigación de oficio señor fiscal general y en este momento establecemos el contacto en vivo con Magdalena Guzmán porque el presidente de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos responde a estas denuncias de supuestas irregularidades en la importación de combustible Magdalena buenas noches efectivamente presidente muy buenas noches el presidente de YPFB está hablando con relación a esta denuncia que se suscitó en la paz escuchemos por favor desinformación hacia la población con un intento claro de desestabilizar al gobierno atacando a YPFB con información infundada con información que no es clara como YPFB hemos tomado la decisión de poder abrir un portal transparencia de YPFB este portal tiene como objetivo que toda la población que todo el pueblo pueda ingresar a un portal a una página web de YPFB que ya la hemos comenzado a crear hoy y que en los próximos días estará habilitada donde todos podrán acceder a cuáles han sido los volúmenes históricos de importación de combustibles cuántas han sido las importaciones de combustibles en el día de esta manera cualquier alumno de colegio va a poder sumar y poder ver si los valores de importación son o no son los correctos van a poder ver los precios vamos a poner los precios internacionales de los compras de combustibles cuál es la comparación de los precios del petróleo contra el precio del producto terminado toda esta información va a estar en nuestro portal transparencia YPFB de igual manera si existen nuevos proveedores de combustibles que están dispuestos o quieren poder proveer combustibles a YPFB lo podrán hacer desde nuestro portal podrán inscribirse como proveedores de YPFB y de esta manera tendremos aperturado bueno ya tenemos más de 90 a todo a cualquier proveedor a nivel mundial que quiera proveer combustibles podrá hacerlo a través de nuestro portal y así participar en todas nuestras licitaciones el objetivo es que toda la población esté informada con una información veraz con una información verdadera y con la información de primera mano como tiene que ser y ya bueno la población va a poder hacer sus cálculos y va a poder determinar como con toda la transparencia que YPFB ha trabajado va a poder saber incluso cuánto es el precio de la gasolina con la que está llegando y a cuánto está cargando la gasolina y ese trabajo que hace YPFB y su gobierno nacional para mantener el precio para asegurar los combustibles en el país y de esta manera juzgar el trabajo que está haciendo YPFB de manera transparente así que en los próximos días estará habilitado este portal los invitamos a todos a que puedan ver la información de primera mano y de manera real Muchas gracias Totalmente estamos abiertos a cualquier informe de hecho ya hace semanas atrás ya es la misma denuncia que viene que viene repitiéndose ya hemos mandado a hacer una auditoría no solamente al año dos mil veintidós sino desde el año dos mil dieciséis para ver qué pasa por qué se importó más del lugar más caro que del lugar más barato y poder determinar cuáles han sido las situaciones la auditoría ya se la mandó a realizar hace un par de semanas atrás así que no tenemos ningún problema ¿Y el único función dentro de la inversión? De ninguna manera justamente eso es lo que queremos mostrar a la población que la población puede entrar ver los datos de primera mano y cualquier persona va a poder hacer sus sumas y restas y ver cuál es la situación Es la respuesta de YPFB en relación a las denuncias de supuestas irregularidades asegurando que a través de un portal se va a presentar todos los respaldos correspondientes escuchábamos Armín Dorgaten presidente de YPFB y en este momento vamos a ir en vivo también nuevamente con Ítalo Flores porque después de la reunión que se estuvieron cívicos y ex cívicos con los comisionados de la SIDH vamos a escuchar la voz del expresidente cívico Rómulo Calvo Ítalo regresamos con usted Buenas noches ¿Cómo está Mercedes? Buenas noches en estos momentos ya está hablando el expresidente cívico el doctor Rómulo Calvo vamos a escucharlo por favor transportado justamente por el gobierno hemos hecho hemos clarificado justamente esa mentira que el gobierno quiere seguir imponiendo que aquí somos violentos y que aquí hemos sido los culpables justamente de lo que ha venido pasando Buenas noches estamos en vivo por favor ¿Cuál fue la reunión que usted sostuvo con la SIDH? Bueno fue una reunión informativa aclarativa hemos transmitido justamente la vivencia del pueblo boliviano ante la dictadura que tenemos en este momento de parte del gobierno nacional la persecución política la persecución judicial el fraude electoral el fraude electoral y toda hemos querido hacer una cronología justamente de las mentiras que han venido realizando contra el departamento para que para que sus autoridades ministros de gobierno que han sido los que han venido han estado de alguna forma queriendo abusar de la población con bienes del estado los diputados nacionales que tenemos que son los diputados en vez de velar en vez de velar por la población por el departamento solamente se han dedicado a hacer procesos judiciales a las personas que piensan diferente o que les están estorbando de alguna forma a continuar justamente con esta dictadura ¿Usted cree en la imparcialidad de la CIDH en esta reunión que ha sostenido? Yo quiero creer en la imparcialidad quiero creer quiero escuchar el informe parcial que van a hacer el día viernes ojalá puedan llevarse la claridad con la que le hemos transmitido lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo los bolivianos en este momento especialmente con el tema judicial con jueces y fiscales totalmente vendidos que tienen un color político y que hacen caso omiso a lo que dicen las normas sino solamente reciben órdenes del gobierno central ¿Usted cree que la CIDH debe ir a Palma Sola a visitar a los detenidos por los 36 días de paro? ¿Usted cree que debe ir a Palma Sola? Yo creo yo creo que hay yo creo que son tantos los detenidos que si pudieran quedarse en algún momento en mayor tiempo pues pudieran verificar que lo que hemos transmitido nosotros es una realidad que aquí el gobierno por medio de su ministro por medio de su diputado de los funcionarios públicos de la policía nacional ha sido la que ha agredido a la población ha sido la que ha provocado justamente a esta población que está acostumbrada a manifestarse de una forma pacífica en las calles pero el gobierno provocó el gobierno hizo de que haya violencia hizo de que se haya enfrentamiento entre hermanos bolivianos él es el culpable el gobierno de los muertos él es el culpable de los heridos y no justamente la población luceña ni las instituciones como anteriormente mencionó estábamos asumiendo la responsabilidad de un comité interinstitucional usted cree que se debe conformar una comisión independiente para investigar estos casos presidente doctor he presentado justamente el tema personal de toda la vulneración de los derechos que se me están que se me han vulnerado como personas de la forma de que se están llevando las audiencias justamente y las malas intenciones de querer y provocar que vayamos a declarar a la ciudad de la paz siendo de que nuestro distrito judicial es Santa Cruz y que eso nos ampara la ley hemos transmitido todos los 27 procesos de cuáles son los motivos y causa risa muchas veces cuando escuchan la barbaridad a la cual estamos sometidos los bolivianos ¿Usted cree que se debe conformar una comisión de investigación independiente sobre estos casos como el GIE? Yo creo que toda ayuda y toda acción que se pueda hacer para demostrar y promover la democracia la libertad y que no se vulneren los derechos de los ciudadanos se debe hacer es muy importante debido a que el gobierno tiene la voz autorizada el gobierno tiene la billetera y tiene los medios justamente para transmitirle y engañar al pueblo y el pueblo la verdad queda indefenso ante este gobierno que lo único que hace es proteger proteger lo que no está haciendo aquí la economía está por el piso aquí el poder judicial es completamente está parcializado al gobierno entonces todas esas cosas las viene tapando justamente con medios de comunicación y con justamente sus voceros que el pueblo no lo tiene muchas gracias bueno fueron las palabras del expresidente cívico el doctor Romulo Calvo quien hace instantes ha sostenido ya la reunión con la comisión de la corte interamericana de derechos humanos de los mercedes gracias gracias y talos flores por el informe en vivo y por la dinámica de la información en este momento nos vamos en vivo hasta la sede de gobierno en la paz la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico está presentando su plan regional para la desactivación de organizaciones criminales transnacionales escuchamos al director nacional de la feline para poder desarticular a esta organización internacional de tráfico de sustancias controladas no solamente afectando en su estructura sino también vamos a afectar en su patrimonio que ha sido adquirido de manera ilícita traficando sustancias controladas muchas gracias para que quede claro por favor por qué se denomina una organización criminal transnacional porque tiene vínculos con elementos extranjeros es una organización bastante grande como ya ustedes tienen pleno conocimiento de las actividades directivas que realizaba esta persona que se considera como el líder de esta organización tiene vínculos con elementos extranjeros y para poder desarticular estas organizaciones es que precisamente se ha logrado la coordinación en el serián a través de un enlace de la gendarmería de la república de argentina coronel el señor jorge granier donde se encuentra ahorita bueno se encuentra como tenemos ya la información en el estado de brasil seguramente va a realizar la república de argentina a través de sus autoridades las gestiones correspondientes para poder ser extraditado a la hermana república de la argentina ¿cuántas personas más conformarían esta organización criminal coronel? bueno es un trabajo investigativo que se está realizando y yo le pediría a ustedes como medios de comunicación que nos coadyuven nos cooperen porque no es conveniente adelantar ciertas cosas porque estaríamos previniendo de las acciones que nosotros estamos tomando contra estas organizaciones entonces queremos por favor mantener en reserva hasta que nosotros podamos realizar las operaciones correspondientes y poder hacer conocer a través de una conferencia para que puedan tener ustedes toda la información que requiere pero coronel se confirma que existirían más bolivianos involucrados en esta en esta red estamos precisamente en eso nosotros ya prácticamente a través de nuestras de nuestros grupos especiales se ha realizado una investigación integrada por varias unidades especiales de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico estamos realizando una investigación integral tenemos grupos operativos tenemos los grupos que están investigando las acciones el patrimonio acumulado de estas personas y que tienen en diferentes departamentos del estado plurinacional de Bolivia eso estamos coordinando bajo la dirección funcional del ministerio público seguramente en el transcurso de los próximos días vamos a hacerles conocer los resultados de la tercera fase que estamos realizando en la parte operativa muchísimas gracias gracias ahí escuchábamos al coronel José Llanes director nacional de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico hablar sobre este nuevo plan para desarticular organizaciones criminales hacemos una nueva pausa en noticiero de TV cuando regresemos vamos a ampliar sobre lo ocurrido en terrenos de Santagro cuando avasalladores ingresaron y atacaron con armas de fuego a los trabajadores cuando retorna